Deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, basta de llorar, ya no llores más Deja de llorar, ya no llores más Deja de llorar, ya no llores más